Voy a darte una pregunta ¿Quién piensas en el momento? ¿Quién fue el que te dio el templón? Podría ser una culebra o un sobró, una visión Porque de otra manera sería un tigre o un león Así cualquiera arranquea caminando en el talón Para que canta conmigo de falta preparación No sea que le caiga gato ni se llene de ilusión Que en baile que pone gato no puede llegar ratón Tú eres igual que la fiebre que da con el zarantión Que cuando se cae la cáscara lo que quede es ronchón Donde pasa y tu refrán es esta como el abuelón Todas las abejas salen y él como en una prisión A mí no me digas preso porque yo no soy matón Lo que pasa es que yo siempre tengo toda la razón Yo no sé por qué en el mundo hay tanta equivocación Y el hombre cuando está viejo debe buscar su rincón Cualquiera le da su queso y lo pone a decidición Y a veces el mejor quesero se le empicha el requesón No me hable de chara ni ponga comparación Que Caimán vamos a irla con carne de camarón Voy a hacerte otra pregunta para que tenga reflexión Que pienso un rojo sentado en la cabeza a un troncón Lo más que puede pensar es en Dios y federación Con las patas en el aire no le pega hasta bañón Porque el gallo siempre canta en hora de la pasión Y el gato así de dormido tiene mucha precaución El gallo así gane o pierda tiene que estar en acción Y el gato es que no padece de infarto en el corazón Si usted ve en una madrina puro caballo potrón Como sabe sin montarsele cuál es el más correlón Primero le veo los cascos, el pecho y el cobujón El caballo pata gruesa es el que sale canzón Si tú llegas a una casa siempre con tu pretensión Que haces tú si te preguntan que como es el preguntón Enseguida yo les digo que es un viejo barrigón Un chiquitico patechoso, narguezapo y cabezón